¡Suscríbete! 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 pues están así se pueden mover y este y lo que son los piecitos también están así flexibles y en la parte de abajo tienen lo que es su cajita donde se puede apagar y se enciende pues bueno vamos a mostrar cómo baila la la jota de gremlin ahorita se los voy a mostrar y en la parte de atrás pues viene lo que es el peluchito todo eso es un peluche verdad es un peluche y pues vamos a mostrarles cómo funciona esta ternura está jota da bueno chicos pues aquí ya tenemos encendido lo que es el el mismo veamos su funcionamiento ahí como pueden observar pues este solamente con tocarlo o aplanarlo tantito pues se activa el el funcionamiento y empieza a bailar y a cantar como en la película como ven chicos y chicas criaturas del infierno adoradores de satán este fanáticos del terror les gusta la jotada o no les gusta la jotada y bueno chicos pues este fue el review del muñeco del gizmo de peluche que baila que canta de la marca NECA espero que pues que les haya gustado y pues si les gustó también el el review pues denle like al vídeo compartan los suscríbanse en el canal y compren el esta pieza la verdad que sí vale mucho la pena si son fanáticos pues del terror así de peli de las películas de los 80 de los 90 después de esta esta no puede faltar en su colección pues la verdad está muy bonito y siento que capturó la esencia de lo que es el muñeco de gizmo y pues está muy bonito muy tierno verdad no sé si recuerdan que en los 90 salieron unos muñecos que se llamaban furby esos fueron inspirados en los gremlins verdad y pues esos también tenían un sistema de que así como que de sensor de que si se activaban verdad y empezaba a bailar y ya así como que bueno no bailaba pero hablaba era muy parecido a un mowey y pues en ese tiempo no habían salido así peluches de de gizmo verdad entonces este se tenían que conformar con un pinche muñeco furby y pues ahora sí podemos hacer realidad nuestro sueño de tener un guizmo un peluche muy abrazable este les mando un saludo y pues nos vemos en el siguiente review les mando un beso y y y y y